Hola, soy Teresa y soy investigadora en el campo de la microciencia. La verdad es que no hay un día típico en mi trabajo. A veces estás diseñando experimentos, otras veces los estás haciendo. Yo, por ejemplo, trabajo con ratones. Muchos días estás frente al ordenador, como en una oficina, analizando los datos. Creo que para dedicarse a la ciencia es muy importante, primero, tener mucha ilusión. Después, prestar atención a los pequeños detalles, porque pueden ser muy importantes. Y tercero, ser muy perseverante. Que busques la motivación dentro de ti. Es decir, que sepas por qué haces algo, que sepas a dónde te diriges y que eso solo venga de ti. De esa manera no necesitarás una palmadita en la espalda para avanzar, ni tampoco cuando te encuentres con obstáculos o con gente que no crea en ti o que te diga que no. Estas cosas no te afectarán tanto, no te mergarán tu autoestima. O sobre todo, tienes que confiar en ti.